Mis amados con nacionales, les habla el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional, MSN Venezuela, MSN Internacional, Humanista y Republicano. Impulsador de ese gran encuentro, de esa gran alianza internacional para la liberación de los pueblos de la América. Un bloque anticomunista, indiscutiblemente. Iniciamos una semana, una nueva semana, partiendo de los dos últimos días del mes de agosto. Se cerró el mes de la mentira y las caretas cayeron por completo, como bien lo había anunciado desde su primer día. Por lo tanto, nos corresponde empezar el proceso importantísimo de lo que ha de ser el mes de septiembre, que se ventila, no solamente para el cierre de ese ciclo de tantas mentiras, sino de la fuerza y el valor de los hombres y mujeres, como siempre los llamo mis con nacionales de bien, amantes de la justicia y la libertad, que debemos ponernos de acuerdo con miras hacia la gran cumbre libertadora que nos permita realmente cohesionarnos, hacer una unidad verdadera, un bloque firme y fuerte en representación del más del 90% de los venezolanos que aman la justicia y la libertad. Es por eso que es importante que todos los liderazgos o las dirigencias que realmente están del lado correcto de la historia miran estas palabras y este mensaje que hoy envío dentro y fuera de nuestra amada patria para que así sea y sea cumplido y apartado por completo los intereses particulares y aquellos cálculos políticos de que debo ser yo primero o yo primero y el yo-yo cuando al contrario, primero tiene que estar Venezuela y los venezolanos. Ojalá que sepan y escuchen, que yo sé que son muchos los que me escuchan miles de personas, pero sobre todo desde los dirigentes que están ubicados del lado correcto de la historia. Pero ante entrar en ese punto como mensaje de semana, siempre comienzo la semana llevando el mensaje de fe, de esperanza, de bendición al pueblo venezolano inmerso en estas graves circunstancias, pero que debe mirar hacia un gran horizonte que sí se ventila de bendiciones y de prosperidad. Pero hay unas sabias palabras que debo traerla del sabio Salomón bien claro cuando dijo y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y al final de su discurso dijo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentimiento antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de las casas y se convocarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se escuerecerán los que miran a las ventanas. Venezolanos, miremos a Dios, a ese Dios que nos guía indiscutiblemente. No esperemos que sea tarde o más tarde de lo que hemos vivido ya hasta ahora. Corresponde con fe y esperanza. No es un tema de religiosidad, es un tema de espiritualidad verdadera que nos sale del alma y del corazón para que seamos entendidos de cómo y en qué momento tenemos que salir de la tragedia en la cual estamos inmersos, el pueblo venezolano en todo. Sabemos muy bien, y lo he dicho en varias oportunidades y quiero compartir esto, como bien lo diría y suscribo plenamente unas grandes palabras del comisario Iván Simonovic porque nosotros lo venimos diciendo hace rato largo, pero me gustó mucho cuando vi expresar esto a Simonovic. Tres salidas importantes o tres vías para aquellos que tanto preguntan. El carácter político, militar y jurídico o judicial. El político no se trata de la salida política de la crisis venezolana, no se trata de seguir traicionando esos irresponsables que van directo al hoyo, al abismo, como tal lo ha llevado el narco régimen de Nicolás Maduro Moro con el tema de la participación en el megafraude electoral del 21 de noviembre. Todos estamos bien claros que el narco régimen de Nicolás Maduro Moro los ha, esa organización criminal, esa corporación criminal transnacional los ha llevado en ello, distrayéndolo con un presunto diálogo oprobioso, un diálogo oscuro, mentiroso, como están ellos acostumbrados y ellos cayendo en las trampas de allá en la Ciudad de México que los va a llevar y que el único triunfador va a ser Nicolás Maduro Moro y su organización criminal porque los va a llevar y ya los está llevando desesperados y se han vuelto irresponsables, desesperados y populistas peor que el régimen al estar inscribiendo candidaturas dándole la espalda al pueblo venezolano a participar para legitimarlos. Yo les pregunto a los que se inscriben, si llegaran a ganar una alcaldía, una gobernación ¿ante quién van a ir a aplaudir? Ante Nicolás Maduro Moro, a quien siempre le hemos llamado usurpador y ellos también, usted también, a que usted mismo también dijo que era ilegítimo, ilegal, el mismo que Guaidó que cantinflea cada rato que nos deben las elecciones del 2018, pero también dice que hay que participar en el 21 de noviembre y mantienen esa posición cantinflérica y que hoy inclusive van a decidir la participación o no porque ya Guaidó terminó siendo el tonto útil de ese grupo que lo encerró a que él no mandara nada ni decidiera nada decidía el G4 por él porque era algo como corporativo que habían firmado para decidirlo en grupo y que definitivamente lo llevó al atolladero a claudicar, a capitular como lo han llevado. Hoy deciden algo que más que todo es parte de una parodia también de esa clase política que es corresponsable de esta desgracia con haber tenido todas las oportunidades, pero prefirieron sus asuntos personales proyectos personales para antes que el pueblo venezolano y cayeron en las manos de la corrupción. Hoy dicen llamarse líderes en algunas regiones, que si Rosales, Henry Falzón cualquiera de ellos, cuando sabemos que son corresponsables de esta desgracia pero más irresponsables han sido los que andan acompañándolos y sobre todo inscribiendo esas candidaturas. Irresponsables que tendrán que pagar ante Dios ante la justicia terrenal y desde luego ante el repudio que van a llevar del pueblo venezolano. Tenemos la salida política. Se trata es que los países vecinos indiscutiblemente que están llevando por la tragedia venezolana todo lado al peso de lo negativo ante ver la migración de muchos venezolanos de millones de venezolanos que han creado caos social y económico en esos países vecinos que se han ido y que están dispersos en casi todo el mundo seis millones y que van a un aumento. Esa crisis es la que tenemos que evaluar y la que tienen que medir todos ellos los presidentes de Colombia, Brasil, Chile, Perú bueno, de todos estos países de América ponernos de acuerdo a los democráticos que son los que defienden la democracia políticamente hablando para darle un parado al narco régimen y a su corporación que avanza con elecciones y con lógicas políticas no sale régimen porque el régimen no va a salir por esa vía y no va a entregar el poder. Pasemos al lado militar. Cuando hablamos del lado militar no se trata de la intervención como quieren venderla para venderla como lo más negativo no, se trata del acompañamiento tanto interno como externo hay militar todavía de base institucional que debemos citarlos y convocarlos para que debe estar en cualquier mesa de estrategia, de acuerdos, de diálogos de cumbres, de conferencias debe haber la presencia militar porque hay muchos militares buenos afuera del país pero que tienen contacto con la base militar activa y que deben ser tomados en cuenta porque no puede haber salida ni transición en Venezuela si no se cuenta con el apoyo del estamento de las Fuerzas Armadas no hablo del cogollo corrupto que vive del narcotráfico y de las influencias de todo lo que es la corrupción no hablo que todavía hay una base moral e institucional a la cual quiere salir también de esto pero necesita que una clase una nueva, un nuevo liderazgo y una verdadera clase política que esté del lado correcto de la historia le convoque y le tome en cuenta en sus propuestas como deben ser y sale la parte judicial es ahí donde tenemos que empujar todos hacia la gran acción social a la gran acción judicial internacional y es donde debimos haber estado todos incluyendo los sátrapas incluyendo los traidores que hoy inscriben sus candidaturas en vez de haber perdido el tiempo en eso y ser tan demagogos tenían que haber impulsado para que la corte penal internacional con fuerza adelante el proceso que se le sigue por delitos de lesa humanidad al narcogenocida de Miraflores Nicolás Maduro Moro impulsar la justicia internacional desde Estados Unidos y por todas partes para que Estados Unidos el error Garrafal de Baden que está cometiendo allá en Afganistán no convierta a Venezuela o América en las mismas condiciones tenemos que hacer esa presión fundamental la vía judicial es una de las salidas fundamentales para derrocar para presionar y derrocar la narcotiranía son salidas que hay que forzar y por eso tenemos que ponernos de acuerdo ojalá que en esta semana hombres y mujeres como María Corina Antonio Ledesma Pablo Diego el doctor Enrique Aristilleta y mucha gente que se me podía estar escapando de sus nombres e incluyéndonos a nosotros que hemos planteado estas salidas fundamentales pudiéramos llegar a un consenso y un acuerdo ante el fracaso total del G4 y de esa clase política de alacranes y de luego del régimen y poder nosotros consolidarnos y decir aquí está el nuevo liderazgo la nueva vocería internacional que llevará de la mano con esa fortaleza con la sabiduría de Dios de la mano de él y del gran pueblo honorable venezolano glorioso en un gran espíritu libertario podamos llevar y retomar la agenda histórica de Venezuela que nos permita definitivamente abrazar la fe la confianza y la esperanza de que Venezuela saldrá de todo este camino de esto de ahora en adelante con pie firme y no con no con burbujas de mentiras y de magoya que viva la libertad que viva la justicia que Dios bendiga a todos los hombres y mujeres de bien que aman la justicia y la libertad viva Venezuela grande viva la Venezuela lo posible viva la América que tanto amamos para que estén en libertad y desde luego como siempre digo viva nuestra amada patria por ella dispuestos a dar la vida de ser necesario pero dispuestos también a liberarla en todo momento sin desviarnos con coherencia y mucha y pero mucha entrega y determinación de ser libres y de amar a un pueblo donde Venezuela y los venezolanos sean los primeros fuerte abrazo y bendiciones para todos y me disculpo por lo extensa que ha sido esta entrega gracias a los medios que yo sé que lo retransmiten en cerca de Cuba un poco más de 40 países en el mundo un abrazo para todos y bendiciones en este inicio de semana y bendiciones y bendiciones y bendiciones